Me van venciendo los años, como vencieron a mis viejos Hoy más que nunca me encuentro solo, me siento extraño Veo que los años me van venciendo poquito a poco Veo que los años me van venciendo poquito a poco Cuanto yo diera por detener el tren de mis años Es imposible, va con el tiempo y no he de lograrlo Ya la juventud se me fue, se fue de mi lado Hoy el mundo de la vejez me carga en sus manos Cuanto diera yo por volver a tener veinte años Quisiera volver a mi ayer, pensarlo es en vano Sé que ahora me toca seguir el camino que marca mi final Tarde o temprano pasaremos todos por ese mismo lugar Cuanto diera por detener el tren de mis años Es un imposible, ya ven, pensarlo es en vano Que Dios y la Virgen te cuiden, padrecita linda Padre, Briseño, muchas gracias Tiempo de infancia, de adolescencia, de juventud se me fueron Todo ha pasado hace mucho tiempo Y en mi quedaron recuerdos Todo ha pasado hace mucho tiempo Y en mi quedaron recuerdos Yo no quisiera verme agobiado en sí por los años Hoy me ha tocado, mañana a ti y a otros pasaron Hoy por hoy me toca vivir, ya sugestionado Yo no me quisiera morir, ya está destinado Tengo que agradecer a Dios lo que he disfrutado Me regaló la juventud, tiempos añorados Sé que ahora me toca seguir el camino que marca mi final Tarde o temprano pasaremos todos por ese mismo lugar Cuanto diera por detener el tren de mis años Es un imposible, ya ven, pensarlo es en vano Tengo que agradecer a Dios lo que he disfrutado Me regaló la juventud, tiempos añorados Cuanto diera por detener el tren de mis años Es un imposible, ya ven, pensarlo es en vano Tengo que agradecer a Dios lo que he disfrutado Tengo que agradecer a Dios lo que he disfrutado